¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Este, a huevo Muy bien, ¿y qué arma me dieron? La A280, ¿no? Yo quiero la... La 50 Aquí está la TL50 Con esa, vámonos ¿Cómo no? A huevo que sí Va para largo esto y se pone sabrotenso Mientras vamos, tenemos cosas que platicar mientras Que no curra Que no pande el cúnico Yaku Este dato no me acordaba de eso Pero Yaku Esta batalla, este nivel que estamos jugando ahorita Es la última batalla que se dio Entre la Alianza Rebelde Y el Imperio Intergaláctico Prácticamente aquí se acabó esa madre Y se entró los cimientos para la, este... Para la Nueva República contra la Primera Orden Hasta Misi entró en modo comadre Ay, Misi, nada más me dicen si se ve y se oye todo bien A ver si sí es cierto Oigan, por cierto Aprovechando que Lunita está en el chat Me pasó el dato Que yo les voy a pasar a ustedes Lunita está vendiendo unas cositas No sé si ya las vendió todas No sé si todavía le hacen falta por vender Pero bueno, me dijo que está vendiendo un procesador Ryzen 3700X Está vendiendo 32 GB de memoria RAM En formato DDR4 Y una Model Board de gama alta No me dijo que marca es la tarjeta madre Pero, este... Si todavía la estás vendiendo, Lunita Pásale el dato ahí al chat, ¿no? Por si alguien se interesa O alguien conoce A alguien Que le puede interesar Y se va a morir mi control Qué bueno A Aiden dijo A la pitofichingada Corro, vuelo, me hace Ya no están hablando ¿Por qué me quedo callado? ¡Aaah! Así que el trasto de una Gigabyte Ve si giran 50M Aorus Bruce Oh, es la misma marca que mi tarjeta madre, entonces También es Aorus Vientos Puta madre No sé qué la escopeta tiene Uy, me flanquearon otra vez Yo quiero conocer Cómo sigue la historia de Cal Que es Dis Ya pronto ¿Qué ya vendiste, Lunita? ¿O solo te falta vender La Gigabyte? Oh Madre Y siguen cayendo ¿Este huevito parkour? Sí, los veo ¿De un lado vienes ¿Yo voy con lanzamisiles? ¿Es? No voy más despacito huevito No me voy a aventar tanto a los chingadazos Porque Se proponen ponkis Isis Luna Freya dice Caballo homotectual de la montaña No te lleves mi caña Pues no es de tu talla Ni tampoco por dinero baila Caballo homotectual de la montaña Déjame mis Cañas Porque sin azúcar Mi vida falla Descarga en ese punto Caballo homosexual De las montañas Oh no, no Esa única pesada de hoy ¿Por qué te limitas, Lunita? ¿Por qué? Ay, caballo Ay, chavos ¿Cómo están? ¿Es pinche motor? ¿De quién es? No hay escapatoria Caballo Saliste Necesito curarme Son bastantitos Activen sin querer La escopeta Se nos llega el bananero A decir que le robamos El System El muñeca System Carajo La madre está en lanzamisiles Despacio Aiden Despacio Se me creen que no lo vi Pero sí lo vi Vamos a atendirlos ¿Quién más? Marculeros Está rindiendo Acábenla Se me movió una mira Bien chido Además Una Una madriza Se están dando aquí Son Bueno No salen tantos Pero pues obviamente Estoy en un pinche crucero Del imperio Como que Tiene sentido ¿No? ¿Dónde más van a salir? Escucho pero no los veo Ya los vi Estoy oyendo la música clásica de Star Wars Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Chon, 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 chon. Uy, uy, no está la granada. No vi si maté al capitán. Pero, por si acaso, el granadazo. Para que tenga una compu avanzada a precio rebajado porque a mí me han sanado que si no cobraría regalías con desgano, el imperio espiláctico, la amenaza a Taigama. Que ya me infiltré. En el crucero. Yaka, yaka. ¿Monta la cardana? No me mandó, no me mandó el susurro, ¿verdad? No, no me mandó el susurro. Ni el Mauro. Pero el Mauro, pues, no he llegado. Oh, es temática. Almirante, es el fin del imperio. No tiene por qué caer con él. Es un intento de rescate. Debo rechazarlo. Debemos irnos ya. Vax espera que me vaya también. Pero este es mi lugar. Entregué mi vida al imperio. Siempre luché por él. No puedo creer que hayamos terminado. No puedo creer que hayamos terminado. ¡Dios! Vámonos, vámonos. Viste la debilidad del imperio. Y no permitiste que te consumiera. Eso te hizo más fuerte. Por eso mismo debes irte sin mí. ¿Merece algo mejor que esto? No. No, yo no. Pero tú sí, Aiden. Mereces vivir en paz. Ve. Sobrevive. Vive. Ese es su papá, por si no lo sabían. Decidió hundirse con su barco. Debo llegar hasta él. Debo sobrevivir. No, yo no. Le establece la comunicación. Pero corre, amiga. No se viene abajo. ¿Me recibes? ¿Eh? ¿Estás ahí? No sé, pero si yo... Yo no correría tan casual, honestamente. Ya voy. Yo no sé ustedes. Esto es muy Metroid. Oye, sí. Oye, sí. Se toman todo tan casual en el universo de Star Wars. Me retiro a saludos a todos en chat. Sale, papá gamer. Gracias por venir a saludar. Nos vemos, güey. Cuídatelo mucho. Trátatelo mejor. Y luego te enterarás del chisme. ¿Qué? 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 ¿Qué silencio? Aiden. Se acabó. Venimos. El del se me figura como un bootleg Luke Skywalker. Ya basta. Ya basta. El droide me dice que estás viva. Me alegro. Ahora ven. Tienes que ver esto. El imperio en otro lado. Ja, ja, ja. Oílo. Sí, claro. Ganaron. Ajá. O sea, técnicamente sí ganaron. Porque ahí muere el imperio. Si bien es cierto que la... Que luego existe la primera orden. Pero... Viéndolas desde un punto de vista. Y considerando que la batalla de Yaku es la última batalla... De... Del imperio y la rebelión. Técnicamente está bien dicho. No les dura mucho el gusto. Pero... Pero sí. Qué guapo estás, Aiden. Está casada, güey. Ya fue. Sorry. Décadas después. ¿Por qué no doblaron eso? ¿Por qué no lo pusieron así como en las películas anteriores? Las clásicas. Oh, yo conozco ese Tai. Ese casa Tai. Técnicamente, esta es la parte expandida de la historia del juego. O sea, el juego, el juego en sí, en sí, en sí, en sí, en sí, en sí, el juego tal cual. Ya sea... La historia principal ya se termina o se termina en la... En la, este... En esa escena de Yaku, cuando ganamos y ya, creo que ahí vale madres. Si mal no recuerdo, ahí es donde terminaba la historia original. Aquí, por otro lado, es lo que sigue. ¿Qué? Vamos esperando Llévame con el prisionero Claro Por aquí, por favor Nada más Decía que eres de las que ganaste Por haber votado en el Instagram Este Y Y que me mandaras un susurro de Twitch Para pasarle tu premio El juego de PC Si lo que querías Era contratar mi nave Solo tenías que pedirlo El mapa si es que el booker ¿Sabes cómo encontrarlo? No sé de qué me estás hablando ¿A dónde se lo llamo? ¿Qué es gameplay? Sí, ahora juego con Kylo Ren Debe tenerlo con papá ¿Cómo se llama su nave? La de Kylo Ren Se llama Ty Silencer Si mal no recuerdo Que te mantendrá a salvo No es así Aquí es donde empezaste Yo nunca vi Yo nunca vi Yo nunca vi Las películas de Star Wars En este En las últimas tres Que salieron en español latino Así que ustedes son los que me van a tener que decir Sí, sí, es la voz No sé de qué estás hablándome ¿Qué haces? ¿Sabías este güey? Jalar El perrinche Y congelar a los enemigos Ok ¿A dónde se lo llevó? Terminarás contándomelo Al final ¿A cuándo un GTA Online? ¿Es cierto? ¿No hemos jugado en GTA Online? ¿Verdad, carnal? Digo, waifu Nada, no juego a GTA Online Menos en Play 4 Bueno, ya veremos Este sería el hijo del capitán solo Ajá Y de la Este Y de la general Leia Imposible Tenía valentía de sobra para los dos Dentro primera y saldón Ella te llevó a la ruina Suya, no existe, cobarde Atacdáse Casi me matan ahí ¿Dónde es? ¿De verdad no es? Chale, se me perdió el güey ¿De chingoses? ¿Qué rato que no jugamos? Ya sé, güey Pero cuando hagamos lo de GTA Ya sabes que eres bienvenido, Mauro Y sí Este De todas maneras Ustedes saben que yo aviso De que vamos a jugar en mis historias En las de Instagram Y en las de Facebook Así que si se quieren enterar Escriban en el chat Signo de admiración Redes Para que les salgan Las redes que manejo Y ahí es donde aviso En las historias Este De que se van a tratar Los streams Y más fácil Así ya van a saber Ah, no mames Mañana va a jugar esta cosa Güey Ah, pues ya Aprovecho y Lo descargo Lo actualizo Que se yo Star Wars Es una de esas Cosas En las que no se Se han dado cuenta Pero muchas veces Lo más divertido Y a veces E inclusive Hasta lo más interesante Es lo que pasa Atrás En el fondo ¿No les ha pasado? Que por ejemplo Es este Es como que Eh Un ejemplo Un ejemplo Les puedo dar un ejemplo Tengo un ejemplo Aquí en la punta de la lengua Y ese es que Eh Cuando se enfrenta En el episodio 3 Cuando lucha Obi-Wan Contra El general Gribus En la parte de atrás En el fondo Hay un Hay dos droides Y los droides Empiezan así Como que Eh Ya viste Güey Es por acá Este van a agarrar Madrazos Güey Oh no mames A ver Si es cierto Pero muy en el fondo Allá Allá atrás Allá atrás Allá es donde Empiezan así Como que Estos güeyes A A A Puede ser La de emoción ¿No? ¿No es por acá Entonces? ¿Qué madres? Tendría entonces Que no era por acá ¿Qué carajos? No Por acá vengo ¿No? Se me perdió El de él Con el stand De guardia Por ejemplo En el episodio 4 Así pasa ¿No? Cuando el stall trooper Que se pega en la cabeza Con el Con una Con una puerta ¿No? Que Ven tan mal Esos güeyes Con sus cascos Que literal Este Chocan con Con el El escenario ¿No? La escenografía De las películas Sabes que me gusta Ser en sigilo Escuchar las conversaciones Si Fuera de mame Qué chingos Qué chingos Qué chingos Aquí estuve ¿No? Que sí güey Si por aquí vine Ya vi dónde es Lol Ya vienes Con líder Esa entrada Qué buen trip Cabrón Qué barro A ver A mí estoy dando cuenta De que no tiene mapa Como tal O una brújula No No Por ejemplo Es como Street Fighter No sé si lo han notado, pero en Street Fighter también O sea, Street Fighter es un juego de peleas Como cualquier gran juego de peleas debe de ser, ¿no? Pero en Street Fighter, lo emocionante o lo intrigante Probablemente sea el término correcto No es la lucha en sí, las peleas o las batallas Porque en Street Fighter también ocurren cosas en la parte de atrás del juego El fondo No lo había notado Eres un tonto mortal Así es como te encontraron Jesus O sea, en Street Fighter estás tú en un... En un este... En el mercado, güey Y llegan dos vatos y dicen ¿Qué pedo, güey? ¿Qué me ves? ¿Qué pedo? ¿Tú qué me ves a mí? De chingada Se empiezan a agarrar a balazos Se empiezan a agarrar a putazos Se empiezan a hacer... Ya, usan de todo Los Street Fighters también Cabe destacar ¿Dónde lo mato? ¿Qué pedo? ¿Qué me faltó? Otra protección Otra vez no era por acá Vamos Durante la duda Sigue a los enemigos ¡Aquí, continúa! ¡Aquí, continúa! No sé si se aprecia Pero me parece que Se nota como las gotas de lluvia Caen en el sable láser ¿Si ven el efecto? Se ve muy cool Este es el momento en el que ocurrió la operación Cinder Ceniza, como le dicen aquí Si era ceniza, ¿no? Sigo que le integré en esta parte de la historia Del episodio 7, 8 y 9 Empezando con Kylo Ren Como que sabían que era el personaje que Que más les iba a mamar a todos Y dije, oh si güey, este con este güey Es por acá ¿Por qué cagado? Solamente hay 3 personas en el stream Yo veo 8, ¿tú ves 8? A mi me sale que son A ver, le pico en viewers Déjalo, veo aquí en el 3 me sale ¡Bien! ¡Joder! 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 Ni siquiera vi a donde venían los putazos A todo esto Ahí está Hago entrega, carnal La del El juego que te ganaste ¿Y qué juego ganó la encuesta? El juego que ganó la encuesta Fue, este ¿Cuál fue? O sea, el voto era entre Mario Galaxy 2 Un Epic Freedom Planet, que es como el sucesor espiritual De los Sonic clásicos Y el que ganó Fue el Zombie U Ese fue el que ganó Así que por haberme caído del agua me había muerto Nada Salgo el juego Hago este caos No deberían haber venido Mátalo A ver si voy a dejarlo pasar No puedo, no puedo, no puedo Dime a dónde se llevó el mapa Lord Santeca O sea que eso es lo que hace Kylo Ren cuando le lee la mente a la gente Juega unos niveles del juego ¿Hask? Ah sí, sí, vivo Ya sabemos cómo termina esto Sí, y no tienes por qué hacerte el valiente Porque tú ya no eres un soldado ¿Qué no eres, Rubio, el Hask? Mírate, eres un cobarde Cambiaste tu arma ¿Por qué? Por ser padre Por transportar cosas en el Corvus Puede que Aiden me haya traicionado Pero tú, tú de él, me decepcionas Tú Me decepcionas Todos cambiamos, ¿no es así? Por ejemplo, tú Estabas muerto Bueno, Aiden es capaz de cualquier cosa excepto de matarme Parece ser ¿Qué? 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 Por favor No vayas tras ella No terminará bien para ti Por favor No La madre Si el primero era para ejecutarlo Bueno, los otros tres disparos Fueron de puro pinche rencor El proyecto Resurrección puede continuar como se planeó Por el contrario, Bien Recurrí a ti porque Porque me fuiste útil una vez Reconstruimos tu hogar Y dejamos que Seguridad Chinata Controlara el sistema Pero a cambio, tú te retrasaste Y permitiste que alguien ajeno Descubriera nuestro plan Eso fue mi error Te lo aseguro Mis hombres trasladarán la operación Y duplicarán Y duplicarán Esfuerzos en Azula Bueno, dejaré algunos de mis hombres Para ver lo que haces Y asegúrate de enterrar a Delmico y a su gente Pero deja al Corbus en paz ¿Qué es lo que haces? 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 Oops Han Solo95 What are you playing? Star Wars Specifically Star Wars Battlefront 2 You know That game The game you're looking at In your screen Pretty much But yeah That was convenient Yeah Lootboxes Electronic Arts ¿Qué vamos a hacer? Me gusta el Metal Gear Solid 3 El 5 The Phantom Pain ¿Me creerás que yo soy una de esas? Yo soy parte de ese 1% que jamás ha jugado Metal Gear Porque hay juegos que puedo decir He jugado de principio a fin Que soy fan Que me encantan La chingada Pero un juego que nunca he tocado en mi vida Que estas manitas gamers jamás han manoseado Es un Metal Gear Creo que se asustó el manito solotario Es curioso que llegue gente internacional al stream Carnala Porque estamos en la categoría de español Según las Viendo las etiquetas El idioma del stream Y el idioma de Este De la categoría Es todo en español ¡Y listo! Campaña Y aquí ya Ya se acabó la campaña principal Ahora sigue La resurrección El DLC Si lo quieren ver así Voy por una cholatada caliente Panca 0 hora De cenar por 2 Pues con ese frío Sorprende que no estés tragando otra cosa Si debe de ser ¿Qué más vas a tomar? ¿Qué más vas a comer si no es eso? Somos dos ¿En serio no? ¿Tampoco no has jugado ningún Metal Gear? ¡Wow! ¿Por qué cho-cho- ¿Qué dijo? ¿Chocolatada? ¿What? Cholatada Perdón Bueno, ¿van a hacer repetirlo? ¡No! Faltaba que pasaran el Resurrection ¿Tú no tomas mate? ¿Tú no tomas mate? Cuando te dije que podíamos practicar maniobras No me refería a esto Estaré bien, mamá Esa es una anciana ¿Anciana? Pues esta anciana me va a enseñar un par de cosas Sobre los Dead Wings Y la seguridad Llamada entrante del Corpus Tu padre debería volver en un par de días Aiden Aquí Joy Tendió unas coordenadas Tenemos que hablar Vamos para allá Oh, oh Tía Shreve ¿Qué ganas tenía de verte? Lo mismo digo, Zey ¿Está todo bien? ¿Y tu madre? Buscando a mi marido Gusto en verte, Shreve ¿Y de él? Estaba investigando rumores para la resistencia en el sistema Jinata Algo llamado Proyecto Resurrección Está desapareciendo gente Y la General Organa cree que la Primera Orden tiene algo que ver Me sorprendí cuando mis escáneres detectaron al Corpus en Pilio ¿Qué descubriste? Nada La nave estaba vacía y alguien había excavado por todo el planeta Busqué por todas partes, pero ni rastro de él Así que miré los registros de la nave y encontré esto Antes de Pilio Del visitó a Azula Un planeta en los límites del sistema Allí debe haber alguien que sepa qué le pasó a papá Eso espero No sé Porque es nuestra única pista Shreve Pon rumbo a Azula Sí, señora ¿Alguien sabe específico? Corpus volvieron Encontraron a los nuestros en Pilio Espera, ¿no eres de él? Él no está aquí Bueno, te envío para ayudarnos Seguridad Jinata Ya secuestró a muchas familias Ya está por desespera ¿Alguien sabe específicamente qué ocurre después del episodio 9? Alguien intercepta la señal Por pura curiosidad ¿Qué chinga? Y estas naves de la época de la guerra de los clones Son naves de seguridad Jinata Hombres de Gle ¿Qué está pasando? Tenemos compañía Frive Necesito tu experiencia y análisis en el puente ¿Sei? Sé que esto es repentino Pero estás preparada Nos vemos en el hangar Se van a armar los pinches chingadasos Ahora sí El Azulano dijo que JZ estaba secuestrando Ok Este, ya ves Frive Sintiéndose manejando esas naves con su silla gamer Uh, no tienes idea También tomó mate, Frive Muy bien ¿Cómo están, Primordia? Bienvenidos al stream Hay que ponerle movimiento a esa silla Que ande Uh, con todo el desmadre Llegó el gran Cayo-sama ¿Cómo estás, este? Ay, ¿cómo anda? Claro que sí Aquí Lima cae De la oportunidad Llamando al Corpus Ríndanse antes de que esto se ponga feo Iba a decirte exactamente lo mismo ¿Cómo andan todos a por allá? Y le dijo que eras tenaz Pero bueno Al menos lo intenté Hasta que un K Comandante ¿Cuál es el plan, Aiden? ¿Puedes acercar el Corpus a esa fragata? No hasta que acabes con esas naves Puedo esquivar asteroides o láseres Pero no las dos cosas Tengo casas, estelares y transportes ¿En cuáles me concentro? ¡Uh! Que se armen los pinches chingadazos No te preocupes, nomás recuerdo lo que me enseñaste Acabemos con esas casas Entendido Uy, cabrón, se estuvo cerca Serán muy de la época de la guerra de los clones Pero todavía funciona Otro más Tengo un pulso electromagnético Nice Los escáneres revelan que los transportes están casi vacíos Las fuerzas de Glenn deben secuestrar a Tulano Y trasladarlos en ellos ¡Uh! Todavía, mis temadísimos, andamos girando Y viene uno de los finales de The Witcher 3 ¿Ya se luchó esta... esta Kainé? Claro, ahora ¿Es súper rápido? Espera, uno de los finales ¿Cuántos tiene, güey? Ok, sí Ok, sí Se me están escapando, güey Bueno, derribar mis naves no detendrá la operación Te refieres al Proyecto Resurrección Clep lo llama Yo lo llamo por su nombre Trascar Con gol destruido Hoy no vas a secuestrar a nadie más No vas a secuestrar a nadie más Hace lo que sí Tengo que cumplir las cosas Si no lo hago aquí Lo haré en cualquier otro lugar No lo creo No vas a ninguna parte Tenemos que parar a la fragata de Deisset Sí Atrae sus disparos y nosotras atacaremos sus motores Recibido ¿Cuál es el mejor final del juego? ¿Son como cuatro finales? ¿A poco? Ahorita no, no sabía de ver el jugado Así que Oye, lo necesito ¡Pasa! Creo que funciona Pues sigamos así No conseguiste motores neutralizados Limakai Esta es tu última oportunidad para rendirte Clep no me paga por rendirte Me paga por cumplir con mi trabajo Y eso es lo que voy a hacer Aiden Limakai va hacia ti con un caza estelar N1 altamente modificado Cuenta con cazas pesados de apoyo Yo distraigo a Limakai Tú acabas con tus pilotos de apoyo Sí, espera Demasiado tarde Así es hermano, los pinches chingadosos Ay, huele bien antes de chocar Casi Tu 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 Ah, son todos, ¿no? Ah, fuente Puedo distraerlo, pero no para siempre No puedes Solo concéntrate Me falta Ah, ya la vi ¿Dónde vas, pequeño? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vámonos 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 Se me escapa Se salieron del área del juego No se vale wey que tramposos Estoy disparándole al Facebook Bueno fuera Que más quisiera pero Me voy a engañar Ay cabrón Ay güey no le dio Ah si se le dio Gatito en el espacio Puedo distraerlo pero no para siempre Tú puedes Solo concéntrate Este voy a ser el que tengo que dar Ah come on Siempre falta uno ¿Ya terminaste con tus amigos? Estoy en ello Pilotos de apoyo abatidos Sí Voy en camino Me dieron Dime que estás bien Estoy bien Ten cuidado Dime acá y regresa por ti Yo me encargo de Tú regresa y ponte a salvo en el coros Sí señora ¿Pero acaso tú has visto a Zula? Ese planeta es una pesadilla No sé a dónde manda Cleva a esos niños Pero te garantizo que les estás haciendo un favor Un esfuerzo de iones Bien pensado Eso debería desactivar las bombas Antes de que exploten Ay wey Me espanten así Es como en Juego de Tronos Tus acciones dependen del final Tus acciones o ediciones serán buenos o malos Ah Ya lo entendí Abre de rápido Facebook Y lo primero que me salta Es la noticia de Nintenderos En esta escena se pueden ver los Se le pueden ver los excellent Ha 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 Oh, trae una, un, un, un caza de Naboo, que loco, no me he visto Estos wey sí son bien old school, no manches No me vas a vencer Mira esto Ay, wey, a ver si no me matan Casi Piense activar el drone El droide, perdón El drone Se metiste, pendejo Bueno, fiesta ya ¿Sabes? Solo acepté el trabajo porque se suponía que sería fácil Sueldo un pico, comida caliente y poca gente intentando apuñalarme por la espalda En esta línea de trabajo eso es prácticamente una jubilación Y estás estropeando la jubilación Ay, vamos Ya se maté Sé que es una palabra fuerte y eso, pero odio a eso Voy por la fragata ¿Qué plenado? ¿Cómo estás? Se acabó, la oportunidad ya se rindió ¿Qué? Elimino a su líder y ya se rinden Porque les dije que estábamos preparados para lanzar nuestros misiles de conmoción a la vez Sí, el Corvus no ha tenido armas en décadas y lo sabes Sí, pero ellas no lo saben No lo saben Buen trabajo, soldado Aún hay más Nos lo contaron todo Gleb capturó a D cuando se topó con el proyecto Resurrección ¿Dónde está? No lo vas a creer Esto es para los chismesitos Esta pregunta no se pregunta hasta que me hizo verlos Ando ocupado, pero hoy me di chance para pasar a verlos un rato ¿Qué bueno, Lalo? Sabes que estás en tu canal de Twitch, güey, bienvenido Pásale, güey ¿Por qué, por qué no? Es hobby tenderos ¿Cuáles son los Star Wars? Es el Battlefront 2 Estoy jugando la versión de Play 4 ¿Ya bajaron el cliente virtual de Google Play para PC? Al menos se está nevando Voy a dejar de hablar Aiden, mira ¿Qué es esa luz? La primera orden Tiene que ser ¿Qué han hecho? Vamos, si encontramos a Gleb, descubriremos qué le pasó a Dell Así podrás volver con la resistencia y averiguar qué pasa Yo sé qué le pasó a Dell El Corvus Se ve bien, sí Definitivamente Yes Sí, pero pide la web de virtualización de PC ¿La puedes activar, weifu? Realmente la virtualización de PC Es este Para prevenir que instales cosas que no debes Básicamente ¿Ya no está Mi tele sin cuenta? No, ya no está Sana Babish Uy, me quitaron también mis cartitas, wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! Calidad de Electronic Arts Era Gleb ¡Era más bien! ¡Ah! Es lo que acabo de decir ¡Tiren las armas! El protectorado había dejado de ser útil para el proyecto Resurrección y la primera orden ¿Qué chingados me hicieron cambiar de armas y ese güey me hizo tirarlas? Secuestrar niños Rescatar Nos convertimos en un ejército como nunca antes ha visto Esta galaxia El Senado no lo va a tolerar El Senado y el resto del sistema Hosnian ya no son más que cenizas Las luces rojas del cielo ¿No son preciosas? Verás, la república lleva décadas sin hacer nada Pero nosotros Nos preparamos Para este día Aiden Espero que aprecies Que hoy Justamente hoy Haya decidido acompañarte En el lugar en el que me lo arrebataste todo Sí, nuestro escuadrón Sí, nuestro escuadrón, mi familia Y esperé mucho Para regresarte el favor Primero con él Sí, así es Y ahora Con tu hija No El rencoroso le dicen No Averigüen qué saben de la resistencia Y después quemen la ciudad Tuve que vivir en tu galaxia, Aiden Y ahora te toca vivir a ti en la mía Le mató al marido Le mató a la hija Iu, qué asco Qué es ese chipotle ¿Cómo te atreves? ¿Se te acabaron los nuggets? Una pena Muévanse Jace luchando contra la tonera Están defendiendo bardos Y protegiéndose No quiere decir que Jace Que se ven en esa parte Entonces aprovechémoslo Vamos Cabrón, le den el ojo a ese güey Pobrecito Ok, ahora sí ya puedo cambiar la arma Por favor Descarga en ese punto No, 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 no me gusta esta pistolita Auxilio No gustó Ya cirugía el láser Se destructó el león Salió de tu imaginación No se probó el M45 Sacrifica puntería por daño De policía tengo mala puntería Así que Como que voy a hacer mucha falta Ups Descarga en ese punto Se murió Se murió No 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 le di estaba tan grandote esa chingadera vamos a atendirlos me asustes pinche droid no salva de aquí porque si esa madre me ve chingo se me ha de todo bien hecho un ciclo que raro un enemigo bien no, prefiero lanzar misiles no lo puedo agarrar ya fuck no, pero si no han bajado el el este gente de de google game de google play para pc está chido al final del día es exactamente lo que es no no tiene ciencia y no hay muchos juegos ahorita pero pues también es es como que la la versión beta no, todavía no no este todavía no tiene gran cosa pero funciona no te importa no, no está no, no está no, no está no. no está no, no otra no está no está pero no está en acuerdas Ay, cabrón, el week del lanzallamas Era, el week del lanzallamas Nos bloquean el paso Vamos por él Tras ellos Es la meta, sí, así es ¿Qué hora me voy a encarnar? ¿Cuál es el chisme? Puede ser que el chisme Ya viste que Que Activision Blizzard No, no es cierto, güey ¿Cómo estás, Chau, güey? Bienvenido al stream Pásale, güey, pásale Uh, sniper Pero Esiquietos, pendejos A la madre Le di la ancha y no se murió ¿Cómo lo voy a dar? Ah, sí, le di Mira cómo se mueve, güey Míralos Se aparecen diseñados por el Chau, güey Aquí tranquilo, jugando el Mafia 2 Después de tantos años que no había jugado en ese Chau, güey ¿Cómo que no es eso? Hacía falta la música Estar igual sin música No es nada Pero ¿Sabes cuál es el problema? Y aquí no lo notamos Porque Twitch es buen pedo Es buena banda Pero cuando subo las repeticiones a YouTube Ahí es donde se pone rudo Porque me silencia casi todo el stream Porque toda la música del juego Tiene copyright Digo, pues es lo que es, ¿no? No me sorprende que toda la música de Star Wars tenga copyright Pero ni siquiera la música La música del juego no la hace John Williams Es un güey que se llama No me acuerdo, déjame les... ¿Cómo se llama? Gordy Hub Ahí está Gordy Hub es el que hizo La música del juego Tampoco lo he jugado No, yo tampoco Al menos ya podemos decir que ya viste Que Sony aceptó el trato De los 10 años de Call of Duty como Nintendo Sí Sí, este Pero no sé por qué O sea, está curioso porque Corríganme si estoy mal Pero tengo entendido que la FTC se abrió Y dijo ¿Sabes qué? Microsoft Sí, güey Sí, Microsoft Compra ya esa chingadera Güey Ya me vale madres Haz lo que quieras Y Sony dijo No, párale, va ahí Si en América La FTC dice que sí Entonces vamos a los tribunales europeos Y que el equivalente de la FTC en Europa Este, te ponga un alto, carnal ¿No? Pero Pero como que de repente Se echó para atrás ¿No? Este Sony Y llegaron a ese acuerdo Porque tengo entendido Que no fue de palabra Sí, sí Sí filmaron papel Y la chingada Te toca Hacía falta Sí Pero solo ese juego Sí O sea, esa es la otra Se estaban peleando por el Call of Duty Digo, está bien Supongo que no hay bronca Me imagino que están en su derecho Si lo que quieren es Call of Duty Pero tienen más juegos esos güeyes O sea No mames El lanzallamas Güey, no estaba atrás de mí El otro cabrón ahí Cubriendo ese Maldito inútil Los de Europa no están tan preocupados Sí, por eso yo creo que al final vieron Se me ocurre que Que Sony Dijo Vamos a mandar esto A los tribunales europeos Y para frenarles la compra Y los de Europa Dijeron A mí me vale más Entonces yo creo que Sony Sí se dio cuenta Y dijo Chingue su madre güey Vamos a ver si todavía Nos respetan el acuerdo Y rescatamos lo que se pueda Es que si Microsoft quiere Y realiza la compra Sus juegos llegan a Europa Por terceros Ya que Sony no le jugó al vergas Y dijo Ya, ahí muere Digan lo que digan Call of Duty Es un producto multimillonario Sí Es una máquina de imprimir billetes Y con justa razón Son juegos muy muy buenos ¿Qué malo? ¿Me dejaron hasta acá? Encuentra una antena de comunicación Buscaremos palizas de rescate En la ciudad ¿Cómo vuelve a ser? ¿Sigue vivo? Sí Sí, ya vivo ¿Son todos? Se matan con todos esos escopetazos Güey Qué pedo Ya se quedaron sin Spyro Sin Crash Al menos Porque no hay garantía De que esos juegos lleguen a Sony Pues se supone Es que de nuevo Se supone que el arreglo Fue así muy Igual Bueno, no vimos el contrato Que filmaron Pero igual y sí Hay líneas delgadas ¿No? Porque todo el mundo está Y Diablo güey Y Elder Scrolls O sea, ¿qué va a pasar? Que también son unos juegazos Cabe destacar O sea, al final del día Este A mí se me hace Un poco infantil Este Que realmente Solamente estén interesados En un juego Que solamente estén hablando De Call of Duty Y nada más ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una metralla Genial Atún Quita tu pendejo Esos güeyes bailando Ahí Huélale Peño No güey Yo quiero Yo quiero la que tenía Güey Esta no está tan chida El juego te las pone ahí Supongo yo Para que las pruebes Sin saber Pero Una sí Esta es la buena El otro día Pasé por el pasillo De Xbox De una tienda Y sentí una vibra Y noté que mi piel Empezó como a brillar verde Fue algo raro Ya güey Ya de repente Están mutando los colores De repente Vas a sentir así Como que se te borran Todos güey Y nomás queda La T verde Supuestamente Warzone Es un 10% Del total de los ingresos Anuales de Playstation Sí Bueno Eso lo reportaron Ya tiene tiempo Hace tiempo Pero Pero pues no Tampoco es Así que digas Mucha sorpresa Güey Es decir No lo dudo La verdad No quiero convertirme En objetivo Prefiero caminar Carga de Ion Scan y reparación No lo dudo 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 Madre Madre ¿Ese güey hizo el grito de Wilhelm? ¿Lo escucharon? ¿Eso? También puedo correr. Asegura el área. Debemos asegurar la zona antes de abrir el port de Scarlet. ¿Por qué un lanzallama hasta ahora? ¿Por qué un lanzallama hasta ahora? ¡Uuuh! Si cae, si cae, si cae, si cae! ¡Ah, voy a oxy! ¡Esperate mi pendejo! Este es el nuevo Star Wars El que recibió críticas No, es el Battlefront 2 La verdad hoy en día que Costa no recibe críticas A veces sube más la exigencia Pero el otro día estábamos hablando de esto Yo la neta sí siento que muchos juegos nuevos También los están haciendo Con hueva wey No los están haciendo bien Por el motivo que sea wey A mí me sorprende que salgan muchos juegos Triple A hoy en día Y que no sean Ni la sombra de lo que fueron Los juegos originales Un ejemplo, el Halo Infinite Si quieres verlo así Es un insulto a todos los fans de Halo Yo soy fan de Halo Me encantó el 1 pero Y de hecho hicimos stream del 1 aquí pero Pero una sí Ya me entiendes ¿Quiere que lo haga o no? Está muerta O sea que el nuevo Jedi No sé cómo se llama Lo siento no soy fan de Star Wars Pero si te entiendes Pero la verdad uno no puede juzgar fácilmente Puede ser muchos factores que a veces están más allá Del control de los artistas Sí, no, no, no O sea hay muchos factores Otro ejemplo Por ejemplo Tenemos el de Cyberpunk ¿No? Que pues es Por delante y por detrás Un perro juegazo ¿No? Para que por culpa de los accionistas ¿No? El juego que sale al final Sea una Una mediocridad Pues Pues cómo o sea ¿Quién creyó todo esto? Lo tomo Para allá Pero voy a Ir por acá arriba Cabrón por ambos flancos Con cada uno de ellos Vamos a ver cómo le va Google Ahora Ya ven con eso de que No les estaba contando hace ratito Que Que ya está el Google Play La versión beta de Google Play En este Para PC Para que ya puedan jugar Los juegos de Google Play En su compu Con control y la madre Ahorita no hay muchos juegos Porque está la versión beta Pues Pero Pero pues poco a poco ¿No? Dejen que Que funcione Esa madre Que caiga Que aterricen bien El cliente Es un cliente como Pues es como La Play Store De tu celular Pero en PC Y eso es todo Va a ser divertido Tampoco está Chingado No pasa nada Está en alguna parte Solo tenemos que encontrarla Hay una tercera señal La rapidez del mercado A veces también puede afectar La bruta salida de un juego También Más ahora que hoy en día Ya nada está escrito Los fans piden más Y siempre hay alguien dispuesto A darles lo que quieren Y siempre Tú siempre estás queriendo innovar Por eso A mí me gusta decir Y no lo digo porque sea Nintendero Pero sí me gusta decir Que Nintendo es un ejemplo De ese párrafo Que acaba de escribir El chueblo O sea Realmente La competencia de Nintendo No es Nintendo Nada más Esos güeyes No se preocupan Porque está haciendo Playstation Y Sony Y todos esos güeyes Juntos En sí Su problema Es con ellos mismos Es como se pueden superar A sí mismos Como pueden innovar Entre ellos Sus productos ¿No? Vamos Vamos a encontrar A fluida Es que está toda la banda En qué actúa Y de ese grito Eso voy ¡Ah! Me disparan Ese es Enmigo avistado ¡Fueo! 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 ¡Fueil! ¡Fueo! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No sé si se ha gastado! Preocúpate de eso, después de encontrar a C. ¡Me hace caigas, pereja! ¡Ya casi llegamos! ¡Me dieron! ¡No! ¡No! ¡La baliza está cerrada! ¡Debe haberla arrancado para ponerse a salvo! ¡Uhhh! ¡Saca arriba! ¡Si llegó! ¡No las tienen! ¡Si la primera orden se retira es una maniobra táctica! ¡Los aplastará! ¡Lentamente el imperio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lentamente el imperio! ¡Ja, ja, ja! ¡Lentamente el которой Wise Öz de Zero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No dejaré que se acerquen a la línea Ah, están sequeando sus pandajos El problema de Playstation y Xbox en la actualidad es que ya no es redituable hacer tanto juego AAA Los costos son muy elevados y los tiempos de desarrollo muy largos Nintendo encontró una manera de hacer juegos AA divertidos y de bajo costo de desarrollo Por eso vemos prácticamente un juego al mes mientras Playstation saca 3, 4 al año Sí y no, porque por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo El Zelda, el Tirso, durante el fin de semana de su lanzamiento Vendió, rústicamente hablando, 10 millones de copias El Breath of the Wild, la precuela wey Vendió en todo el ciclo de vida entre el Nintendo Switch y el Wii U Porque salió para ambas consolas, 30 millones de copias O sea, el Tirso solo en un fin de semana vendió Pues este, el 30% De lo que vendió el Bredo en un fin de semana Digo, en toda su vida, ¿no? Bueno, sí, el Tirso en un fin de semana Entonces, velo así Prácticamente Es como que el ejemplo que los desarrolladores De otras compañías deberían de tomar O sea, sí, te tomas 6 años hacer un juego Pero, o sea, garantizas el ingreso por El tiempo que dure la vida del juego, ¿no? El lanzamiento Va a estar divertido el El reporte, este Anual en abril del próximo año ¿Quieres ir por Hask? ¡Rápido, que se escapa! Mamá, detente Matar a un hombre no cambiará lo que le pasó a papá Si hubiera estado dispuesta a luchar Si me hubiera unido a la resistencia Nada de esto habría pasado Los Game Awards No, yo no le creo a los Game Awards No creo que ni el éxito Ni la calidad de juegazo Ni las ventas vayan a hacer que Si supiéramos cuánto poder tiene la primera orden ¿Qué gana el Zelda? Ya lo vimos con The Last of Us Dos Aún así tenemos que subir Oye, soy Tienes una mala idea Pues bienvenida a la resistencia Uy, si Tienes un rato que no piloteamos uno de estos Por favor, dame gameplay Ah, carajo Oh, ya, sí ¿No? Calma No saben que robamos esos Está Manténganse en formación Y busquen una entrada Mezclarlos y no disparar Entendido Tío, conéctate a la computadora del TIE Busca una entrada al Destructor Estelar ¿Cuál es el estatus de ese hangar? Lleno de tropas Nos atacarán en cuanto pongamos un pie adentro Sigue buscando La primera orden podría ser la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado Si ya destruyeron la república Ahora atacarán a la resistencia ¿Cómo ayudamos? Abordamos el Destructor de Husk Robamos la información útil para la resistencia y nos largamos Claro, más Vamos hacia una posible zona de atavisaje No vamos a poder No hay espacio No vamos a poder No hay espacio Delta 6 El comandante Has coordenó que su unidad se quedara en Vargos Esperamos, informe ¿Somos Delta 6? ¿Qué decimos? Creo que nos van a descubrir Pues dispara Quizá los agarremos de este vehículo Alerta Unos TIE renegados avanzan hacia el Retribution Derríbenlos Vienen por nosotras Tío Busca una entrada Ponte creativo si es necesario ¡Pues vamos a derribar esos TIE! ¡Ya sé qué hacer! ¡Wow! ¡Estamos cerca! En ese reporte vamos a ver el código Aunque Nintendo les metió Mientras amaban en los tribunales ¡Uy cobrón! Esta cosa sí que se sacude ¡Ese mato quería escapar! ¡Oye! ¡No del nivel! Esta expectativa de Starfield promete mucho Aunque con expectativas moderadas Después de cómo salió Redfall Exactamente No, pero también Redfall O sea El marketing de Redfall Sí Sí hizo que muchos Hicieran ideas Para lo que fue el final Digo Mala onda, pero Pero sí ¡Ay! ¡Ya me maté! ¡Ay! ¡Wishu! Esto más tan divertido Vamos a morir todos Vamos a morir todos Masati 83 Dice Pero mira ese optimismo Alguien quiere una chela Vodka para la señora de allá de la esquina Para la otra señora Una miche Para el pervertido De allá atrás Una tecate light Para los que están manoseando Allá en lo oscurito ¿Cuándo sale Redfall? Porque Lo que no recuerdo es En qué ventana de tiempo Consideran a los juegos Para los Game Awards O sea El Tirso sí entra Pero el Redfall Digo el Star El Star Este Ay perdón Este El Starfield No me acuerdo Cuando sale Hay que acceder A los registros De la nave Datos Comunicaciones Lo primero que encontremos ¿Qué clase de información Estamos a cerrar? Ahora mismo Cualquier cosa Que pueda ayudar A la resistencia Que pinche configuración Me dieron En septiembre A inicios de septiembre Ah ya Pero aún así No sé O sea ¿Entraría En 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 dado caso Sí señora Lo siento Podría O podría Agarrarlas de la caja No creo No entrará O la canalita Le da su tecate light Pero más Overlord Estudio Se ha resuscrito Por once meses Polis Muchas gracias Por ese sub No tendrías que Pero muchas gracias Muchas gracias Por el sub ¿Cómo estás Overlord? Bienvenido El Steam Yo quiero Esta madre Y Esta madre Lo que me dice A ver Es que Madres Agarré Ok Está bien ¿Qué onda Steven? Bienvenido al stream No 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 vi el chat De que había llegado Steven Porque 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 El 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 Llegó Suscribiéndose Casi un año Al stream ¿Cómo estás Mi buen? Bienvenido al stream La ventana de lanzamientos Es según sus calzones Cuando Forza Horizon 5 Fue en octubre Y no entró God of Nest Ragnarok Sale en noviembre Y si entró Puta madre O sea Te digo que yo Ya no le creo A los Game Awards Necesito que lo neutralices Ahí está La carculella Uno con armas Pesada Si limpiamos el pasillo Necesito que lo neutralices Neutraliza 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 Por favor Ahí Primero ganó Tengo una que hackear aquí No Ok Chon 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 Nos vamos en septiembre Todo bien Hando cansado ¿Cuándo vienes? Porque Un amigo ya me dijo Que viene en septiembre También Él va a venir al concierto De este Viene al concierto De La sinfonía De los Cameros del Zodíaco La segunda sinfonía Nosotros fuimos juntos Hace Hace un año Con Taiga Porque yo fuimos Y este año Nada más va Viene porque A esa madre Caja Wey La caja ¿Puedo abrir la caja? ¿Esta caja no es para abrirse? Sí wey ¿Cómo no? Bueno Déjalo así Ay wey Nos matamos al mismo Que loco Que loco estuvo eso Ahora que Oveloz viene a una expo Sí es cierto Ya van seis bien muertas Yo me eché una wey Una tecate Para probarla 0.0% Y pues sí O sea A mí igual Bueno No es que todas las cervezas Me sepan igual Pero Hay que acceder A los registros Pero está chida Wey Datos Comunicaciones Lo primero Puede dar unas clasecitas Cualquier cosa que pueda ayudar A la resistencia Y pues Si no tiene alcohol No sabe Esa es la magia Wey Que no tiene Se supone que no tiene alcohol Pero pues Es como Si así Es como chingarte una chela Wey La neta Podemos usar las armas De la primera orden Contra ellos Tómalas Parece que pesa Algo me dice Que un arma pesada Vendrá bien Ah 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 Que no tiene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos necesito curarme! ¿Ya? ¿Son todos? Ah, bien. Pippo, pippo. A menos así ya no te dan el frutti. Armas, armas, más armas. Armas para todos. ¿Dónde me reventaron la madre, verdad? ¡Uno con armas pesadas! ¡Headshot! ¡Fuidecito empujándolos! ¡Está claro que no quieren que entremos en esa sala! ¡Cállate! ¡También! Me pregunto qué habrá aquí. Algo que quieren proteger. ¡Creed! Creo que lo encontramos. Voy para allá. Pura agua de cebada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu turno! ¡Otra escena! Porque el juego de PlayStation. No podía ser si no era una movie, wey. ¿Ven algo? ¡Vengan aquí! El Proyecto Resurrección. ¿Qué? Un momento. Llenada el sistema OTOMOC. La Primera Orden secuestra niños y los obliga a convertirse en Strong Troopers. La cantidad de efectivos que tendrán, no quiero ni imaginarlo. Busquen un manifiesto. Sí. Esos son... ...suficientes para conquistar a toda la galaxia. Detente. ¿Qué es eso? Un Dreadnought de la Primera Orden. Una besota de como cincuenta y tantos kilómetros. Lo es. He oído las historias de la General Organa. Rumores sobre todo, pero... Sí, son aterradores. Hay que encontrar un punto débil. Dio, tu turno. Descarga los planos de esa nave. Los llevaremos a Leia y a la Resistencia. Hasta que salgamos del hiperespacio. No vamos a ningún lado. Ya tengo algo pensado. Busca un transporte que sea rápido. Cuando llegue la hora de irnos, lo sabrás. Ya me estoy arrepintiendo. Buena suerte a las dos. Entonces... Este plan tuyo... Borremos este destructor estelar del hiperespacio. Muy bien. Me gusta lo que sigue, pero... Creo que ya entiendo por qué Slip se pone tan nervioso cuando ustedes están juntos. Necesito rápido ir a hacer algo. Este... Denme un segundo. Ahorita regreso, ¿sí? Porque también tengo que preparar el juego que sigue. Es un juego que voy a hacer con Taiga. Es una especie de colaboración. Y les vamos a contar unos chismes. Ahora sí se vienen los chismes. Ahora sí vienen los chismes mamalones. Entonces... No tardo. Ahorita regreso. Cuando llegue el juego. ¡Vamos a ver el siguiente vídeo! Sí. ¡Vamos a ver el siguiente vídeo! ¡Buen Provecho!